Hola, mi nombre es Rosaira Betancourt, candidata reina de las ferias regionales de Tallagua. Los invito a todos para que nos acompañen y nos apoyen. Gran coleadera de lista, este sábado 2 de febrero, en punto de las 12 del mediodía. Y por la tarde, grandiosa Kermé, en la plaza de Guadalupe, a las 6.30 de la tarde. Y en punto, de las 9 de la noche, llega el gran bailazo con banda La Fantástica. Preventa, 30 pesos, y en taquillo un poco más. Venta de boletos, con Elena Galvez, y en TV Cable de Tallagua. En El Chique, con Denise, apoya a la candidata, Rosaira, y al Club de San José de Tallagua. Hola, mi nombre es Rosaira Betancourt, candidata reina de las ferias regionales de Tallagua. Los invito a todos para que nos acompañen y nos apoyen.